Inicio de la sesión plenaria ordinaria programada para el día de hoy, 22 de marzo del 2018. Siendo las 7 y 33 minutos de la mañana, doctora Alejandra Sirva se llamará a la lista para verificación de quórum. Señor Presidente, demás concejales, muy buen día. Damos apertura al acta número 31, programada para hoy 22 de marzo del 2018. Llamado a la lista, Albornoz Barragan, José Ramiro ausente, Alejo Cano, Oscar Armando presente, Beltrán Ormiguel Giovanni presente, Bobadilla Pedraíta Fabián presente, Castellanos Romero Darwin presente, Coque Chávez Walter presente, Cuellar Pulido Héctor Alfonso presente, González Sosa John Freddy presente, Jarman Ortiz, Juan Felipe ausente, Hernández Parrado Jorge presente, León Estela Carolina presente, Murcia Rojas Daniela Isaías presente, Pérez Casiano José Antonio presente, Pineda Panqueo y Natalia ausente, Pobeda Garzón José Humberto presente, Rey Mario Germán presente, Rincón Hernández, Alex Alfredo presente, Cerrato Ladino Carlos Julio presente, confirmo quórum para continuar con la sesión. Con el quórum confirmado, doctor María Alejandra, sirvo a leer el orden del día para someterlo a consideración. Primer punto, llamado a lista y verificación del quórum, segundo lectura, discusión y aprobación del orden del día, tercero lectura, discusión y aprobación del acta 30 del 2018, cuarto lectura de documentos y comunicaciones, quinto proposiciones y asuntos varios, ha sido leído el orden del día, señor presidente. Leído el orden del día, se somete a consideración, sigue en consideración, aprueban considerarles el orden del día para hoy. Aprobado el orden del día, pasamos al siguiente punto, lectura, discusión y aprobación del acta 30 del 2018, acta número 30 del 21 de marzo del 2018, hora de inicio, 7.50 de la mañana, el presidente Miguel Giovanni Viltranor, siendo la 7.50 de inicio a la sesión plenaria ordinaria y solicita a la secretaria llamar a lista para verificación del quórum, primer punto, llamado a lista, la secretaria general María Alejandra Velázquez López, inicia saludando a los presentes, confirma quórum, acta 30, llamado a lista, sesión plenaria ordinaria del 21 de marzo del 2018, le dio título y encabezado del acta 30. Le dio título y encabezado del acta 30, se somete a consideración, sigue en consideración, aprueban considerar el acta leído. Aprobada el acta 30, pasamos al siguiente punto, lectura de documentos y comunicaciones, informo que no hay documentos y comunicaciones para anunciar el día de hoy, pasamos al siguiente punto, proposiciones y asuntos varios, se encuentra presente el concejal Juan Felipe Jarman. En este punto hay una proposición que la radica la bancada liberal, en la cual se solicita realizar control político citando a la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Medio Ambiente, Competitividad y Desarrollo y a la empresa de acueducto de alto carintarillado de Villavicencio, invitando a Ecopetrol y a la empresa de servicios públicos del Meta, EDESA. Cuestionar, por medio del presente, presento como propuesta realización de debate de control político para el 10 de abril a las 7.30 de la mañana, en sesión ordinaria del Consejo de Villavicencio, respecto a lo que viene ocurriendo en los corregimientos 4 y 7 de la capital del Departamento del Meta. Se anexa al siguiente cuestionario. Primero, ¿a cuánto asciende la inversión en responsabilidad social en los últimos cuatro años en las áreas de influencia de Ecopetrol y sus aliados en los corregimientos 4 y 7 del municipio de Villavicencio? ¿Quiénes han sido los operadores de esta inversión conforme a qué proyectos y objetos contractuales se han ejecutado? Tercera, ¿cuál ha sido el alcance de esa inversión? ¿Qué impacto ha tenido en la comunidad? ¿Y cuántos procesos sociales están empoderados y son sostenibles productos de inversión en responsabilidad social? ¿Qué estrategia tiene el Gobierno Municipal frente a las necesidades básicas insatisfechas de los corregimientos 4 y 7 debido a que la mayor parte de los territorios de los corregimientos en mención no cuentan con los servicios de acueducto y alcantarillado? Sexta, ¿qué convenios interinstitucionales existen frente a la malla vial de los corregimientos 4 y 7 en el entendido que Ecopetrol posee una planta de asfalto? Séptima, ¿bajo qué criterios la Administración Municipal en cabeza de la Agencia de Competitividad y Desarrollo prioriza al personal para la actividad petrolera y cuántos de sus trabajadores son de la región? Octava, ¿existe seguimiento y control parte de la Secretaría de Medio Ambiente frente a los permisos de vertimientos de aguas residuales? Novena y última, ¿qué medidas tiene la Administración Municipal en el aspecto ambiental especialmente con las plantas de tratamiento pertenecientes a Ecopetrol? Firman Daniel Murcia Rojas y José Antonio Pérez Caciano. Leía la proposición. Ha sido leída la proposición, se somete a consideración el concejal Héctor Huellar, tienes la palabra. Gracias, muy buenos días, señor Presidente. Para ustedes, la mesa directiva y compañeros del Consejo, los periodistas y a quienes nos ven por las redes sociales y demás personas presentes en el recinto. Es lo siguiente, ayer se tomó una decisión de conformar una comisión accidental para efectos de ir a mirar la situación y presentar un informe e incluso invitar a las personas o a las instituciones que tienen que ver con el manejo del acueducto y con la responsabilidad frente a la situación que se está presentando. Ayer, precisamente, se tomó la decisión que, previo a convocar a un debate de control político, se debe hacer esa visita por la comisión accidental y eso es lo que se aprobó ayer. Yo no es que esté de acuerdo con el debate de control político sobre el asunto, sino que ayer se tomó una decisión y se conformó una comisión accidental. Yo considero que el concejal Daniel Murcia, que hace parte de esa comisión accidental, vamos hoy. Hoy estamos, precisamente, apenas terminemos acá la plenaria, la idea es arrancar para allá. Ya estamos haciendo contacto con el presidente de la Junta de Acción Comunal para que nos reciba, ir a mirar la situación, ir a hacer las visitas a las entidades que consideramos tienen que ver con la solución del problema, presentar un informe y con fundamento en ese informe y las conclusiones que pueden llegar, se decide si se hace un debate de control político o no se hace un debate de control político. Me parece que ese es el procedimiento y lo que acordamos ayer, que fue la primera para hacerlo más rápido y no esperar el tiempo que se lleva la citación a un debate de control político. Entonces, yo considero que podemos dejar en stand-by, con el respeto aquí que me merece el concejal Daniel Murcia y el concejal Antonio Pérez, mientras se procede y se asurte el proceso de la comisión accidental para este asunto. Gracias, presidente. ¿Tiene usted la palabra el concejal Carlos Julio Serrato? Sí, gracias, presidente. Un saludo para usted y los honorables concejales. En el mismo sentido, señor presidente, yo creo que hay que esperar que la comisión accidental entregue el informe y, de acuerdo a la visita que haga y a lo que encuentren, ellos podrán dar un informe acá y decir si se da las condiciones para hacer el debate de control político, pero adicionalmente les recomiendo, honorables concejales de la comisión, en el día de ayer, Oviedo Contento, periodista de la Administración Central, a las cuatro de la tarde colgó en su red una reunión que tiene el presidente de la Junta con el señor alcalde, el gerente del acueducto y eso. Entonces, en el despacho al alcalde. Tuvo ayer. Entonces, aquí vienen y nos dicen unas cosas y ya tenían programadas otras. Entonces, se generan unas cosas que no son ciertas y, por lo tanto, esta comisión accidental deberá verificar qué pasó en esa reunión y cómo quedaron frente al tema de todo lo que tiene que ver con el plan de contingencia. Muchas gracias, señor presidente. Concejal Daniel Morset, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Un saludo para usted, para las compañeras y compañeras concejales. Respetar a quienes antecedieron en la palabra. Pero, señor presidente, con el concejal José Antonio Pérez hemos analizado varias cuestiones que están pasando y no simplemente estamos hablando de un territorio genérico, estamos hablando de un territorio que le ha generado grandes recursos a la capital del departamento del Meta, a la Nación y estamos hablando que gran parte de estos territorios no tienen acueducto y alcantarillado. Estamos hablando que Ecopetrol tiene unas plantas de tratamiento desde el año 97, que sería bueno establecer cómo se vienen. Estamos hablando del río Coba, del río Guayuriva. Estamos hablando de varios elementos que conllevan y que requieren el debate de control político. Estamos hablando de una población de más de 20.000 personas que existen allá, que hay unos asentamientos allá muy delicados. Señor presidente, yo no veo por qué la comisión, lógicamente, yo creo que la comisión lo que puede hacer es un buen diagnóstico, perdón, un excelente diagnóstico, pero el debate de control político me parece lo más sano, no veo en qué parte del reglamento se establece que primero tiene que ir una instancia y después la otra. Considero que lo hicimos, ahí están las preguntas, lo que sí hago la proposición a la corporación es enviar a los correos electrónicos y que se ponga a consideración mañana y que cada uno de los cabildantes, pues, si puede aportar alguna pregunta para enriquecer el tema del debate. Señor presidente. Gracias. Igual que usted, concejal Daniel, yo creo que todos los concejales consideramos importante el tema de control político. Yo creo que ese control político y ese cuestionario se va a enriquecer mucho más con las visitas y el estudio que va a hacer la comisión accidental, para eso se hizo. Yo creo que es muy importante la importancia de que vayan los concejales de la comisión al sitio, al lugar, hablen con las personas, hablen con la parte y con la contraparte y se den cuenta de que este cuestionario yo creo que se va a enriquecer después de que los concejales de la comisión accidental hagan su informe y hagan el estudio de campo. Concejal Carolina tiene la palabra y luego concejal Oscar Leo. Gracias, presidente. Un saludo especial para todas las personas que se encuentran presentes. Presidente, pues he estado como cerca a la problemática de Pompeya pues porque tengo a esa familia viviendo en Pompeya. Lo que dijo el compañero Cuellar, creo que fue, es verdad, vino el presidente pero no aterrizó bien el tema. Eso ya estaba adelantado con la solución que se presentó ayer. Ya le llevaron, ya ayer han estado solucionando y yo creo que la prioridad aquí es la solución de esa población en cuanto al agua. Yo creo que la comisión, deberíamos dejar que la comisión haga el ejercicio y el tema del debate pues bien, bienvenido, pero entonces hay más temas de fondo. Ese es un pueblo que, ese es un sector donde supuestamente ha estado abandonado pero allí se han manejado bastantes regalías, pero la cuestión es que no se ha sabido manejar. Y hay más cosas de fondo, ¿por qué este pueblo, por qué este sector, por qué esta, esa verdad, ese corregimiento está en esta situación? Obviamente que tenemos que tener en cuenta que el gobierno municipal tiene mucha incidencia pero debemos tener en cuenta también la dificultad enorme que es llevar el acueducto hasta, hasta llevar que pertenezcan al acueducto Villavicencio, es una dificultad y una inversión enorme que es de manejarlo más bien desde allá para acá, porque allá es donde se están favoreciendo. La inversión que se saque de la explotación de esos recursos no la está manejando el municipio y las bondades que ellos dan no sé a dónde van a parar. O de pronto es como un tema más delicado, como más de fondo, que se tendría que manejar de, no sé, como más de administración con el corregimiento. Entonces, la esencia pues de la intervención es dejar adelantarlo de la comisión que la necesidad es urgente. La comisión es la que en este momento debería hacer el ejercicio y dejar el debate para cuando nosotros tengamos algo más aterrizado frente al tema, como se vaya a desarrollar la solución que le den a Pompeya. Muchas gracias, presidente. A usted, concejal. El concejal Oscar Alejo tiene su palabra. Gracias, presidente. Un saludo especial para usted y los demás compañeros concejales. Presidente, la verdad, cualquier propuesta de debate de control político que se presenta al Consejo Municipal, pues debemos aceptarla de la mejor manera. Yo simplemente haría una recomendación para esta proposición que se hace. Una, entiendo lo que dicen los compañeros concejales, incluso el concejal Daniel Murcia hace parte de la comisión para que puedan hacer la revisión de lo que pasa en ese sector en especial, que es Pompeya. Pero sí hay dificultades en los otros corregimientos que tenemos que revisar, tanto en el 4 como en el 7. Pero eso me parece que la proposición, concejal Murcia, debe centrarse claramente en lo que queremos nosotros. Porque ahí está, estamos citando nosotros a la Secretaría de Hacienda, Medio Ambiente, estamos invitando Ecopetrol, pero no estamos definiendo para quiénes directamente está en la pregunta. No creo que nosotros debamos enviar el mismo formulario, el mismo cuestionario absolutamente a todos los sectores. ¿Cuáles son las que necesitamos que nos responda Hacienda y por qué responde Hacienda? ¿Cuáles son las que necesitamos que responda Infraestructura? ¿Y qué se compromete Infraestructura? ¿Cuáles necesitamos que nos responda Medio Ambiente y en qué se compromete Medio Ambiente? ¿Cuál es el cuestionario dentro de esto que le vamos a enviar nosotros a Ecopetrol para que se comprometa Ecopetrol? Entonces tenemos que definir claramente en este cuestionario que nos enviarán el día de hoy, como lo ha solicitado el mismo concejal Daniel Murcia, a los correos para que lo revisemos y de esa manera podamos nosotros también alimentarlo. Gracias, Presidente. Concejal Fabián Alberto, ¿ahí ya tienes la palabra? Gracias, Presidente. Con los buenos días para las personas que nos acompañan. Presidente, bienvenido a todos los debates que vengan. Yo creo que hay la experiencia para soportarlos y para hacerlos. Lo único que propuse el día de ayer es que se le diera una pronta solución a la problemática que hoy está sufriendo Pompeya. Y sé que las dos proposiciones que hay van a ser demoradas. Porque si nos vamos a una comisión vamos a tener unos días para presentar ese informe. Tres días. Si vamos a presentar un debate, pues también se van a demorar unos días. Así que contando días, trabajamos hasta el martes. Eso quiere decir que se juegue Semana Santa y se entraría la próxima semana después de Semana Santa y la gente con el mismo problema. Creo que la solución práctica, veo fotos donde está reunido el presidente de Pompeya con el alcalde y con algunas personalidades. No sabemos a qué conclusión o a qué compromiso llegó esta administración esa reunión el día de ayer. Así que estamos aquí nadando sobre algo y no sabemos si ya hay soluciones puestas sobre la mesa para mejorarla. Por eso es importante, por eso es importante que se haga la comisión. Tres personas que estamos delegados en esa comisión. Que hablemos con la administración y que hablemos también con... verifiquemos la situación de Pompeya. Hablemos con la comunidad, visitemos el sitio, presentemos un informe. Y si quieren hacer, concejal Murcia, los debates que quieren, hermano, aquí estamos para atender todos los debates. Para eso nos eligieron. Y yo si no le saco el cuerpo a ningún debate, hartos que presenté y he presentado. Así que, pero que sean constructivos, que deje algo para la comunidad o que dé algo ese debate. Que no sean debates simplemente por figurar o por mostrarnos ante los medios de comunicación. que dejen algo. Eso es lo importante de lo que podamos presentar. Sí, presidente, que seguimos con la comisión. Vamos ahorita para Pompeya, regresaremos a reunirnos con la administración y estaremos entregando un informe por tardar. Creo que el día sábado o día domingo, sábado por tardar, tendrá que estar ese informe acá presentado, a ver cómo se le va a dar una solución rápida a la problemática que tiene en este momento. Sabemos que todo Villavicencio, todo el municipio tiene problemas. Pero la ética es una solución rápida la que necesita este corregimiento, la que necesita Pompeya rápida. Quédense sin agua ustedes en su casa dos días a ver cómo van a hacer. Así que, necesitamos priorizar esa situación que se está presentando. Gracias, presidente. A usted, compañero, concejal Felipe Jarman, tiene su palabra. Gracias, presidente. Recibe usted un cordial día a usted y a los demás compañeros. Vea, yo quiero hacer referencia a dos temas que son completamente diferentes acá. Uno, obviamente, tiene que ver con la urgencia. Incluso yo ayer estaba en la misma vía del concejal Fabián sobre la base de que era más importante atender una situación de emergencia en relación a lo que tiene que ver con el acueducto, que mal que bien ahí ya hay varias soluciones. Lo que es algo yo conocí es que parece ser que de esa va a intentar hacer alguna inversión. Se necesita alrededor de 100 millones de pesos para restablecer el pozo y demás. Pero el tema que nos está planteando el concejal Daniel es un tema mucho más amplio. Por ejemplo, yo quiero solamente generar un solo indicador. El gobierno pasado diseñó y desarrolló en el marco del decreto de áreas de influencia y explotación petrolera que sacó el Ministerio de Trabajo una mesa de seguimiento al cumplimiento de los compromisos laborales de Ecopetrol cuya Secretaría Técnica recaía en la Secretaría de Competitividad. Eso que garantizaba que cualquier nuevo contrato que ejecutaba Ecopetrol había un espacio de interlocución válido y legítimo para exigir que se integrara la mano de obra calificada y no calificada del sector. Esa mesa se quedó en el absoluto abandono por parte de la Administración Municipal en esta administración y esa es una de las cosas que de lo más amplio podemos venir a discutir aquí. Yo lo único que le solicitaría al Consejal Daniel es que como bien corresponde se nos envíe la proposición podamos nutrir porque estamos hablando de un enfoque y una escala distinta una cosa es el problema de Pompeya con el acueducto y otra cosa es una escala superior sobre los temas de inversión del corregimiento 4 y 7 podamos nutrir esta proposición y sobre la base de esos mismos elementos pues podamos en su momento poner la consideración para llevar a cabo este debate pero si es clave que la Comisión Accidental incluso parte de la discusión para la aprobación de esta proposición sea el informe de la Comisión Accidental que ya viene en curso entonces plantear esos dos elementos saludo el debate y la proposición que presenta la bancada liberal entendiéndola como un tema mucho más amplio con otra escala y mucho más diverso distinto a la crisis del agua del sector pero consideraría si es oportuno que por lo menos dejen estudiar el cuestionario y nutrirlo de la mejor manera para llevar a cabo un debate realmente amplio y que considera otras dimensiones de la vida social y laboral de este sector de la ciudad de Villavicencio sin desconocer las actuaciones correspondientes de la Comisión Accidental en el marco de una crisis coyuntural que es obviamente el colapso del pozo de agua potable que tiene la comunidad en este momento presidente gracias consejero José Antonio tiene la palabra gracias señor presidente no entiendo cuando alguien intenta hacer un ejercicio de control político pareciera que todo mundo le sale al paso la consejera Carolina dice que porque tiene su familia el consejero Fabián que porque el gobierno ya actuó el consejero Harman y sus mesas de trabajo y así todos hay que hacerlo de manera constructiva desde luego y no es por sacar pecho consejero Daniel Murcia ha hecho su análisis y consideró citar al control político a esas dependencias del gobierno y yo no entiendo si el gobierno actuó entonces a ver que dijo el gobierno entonces porque la bancada del partido liberal presentó un ejercicio de control político al secretario de gobierno y porque ya la policía se reunió y porque ya el señor alcalde salió a decir que 50 policías nuevos llegan a Villavo entonces no vamos a hacer nada y por el contrario hay que adelantarlo lo que haga el gobierno pues una respuesta positiva a lo que nosotros estamos haciendo acá si la policía se reunió porque escuchó y sabe lo que vamos a hacer acá si el gobierno se manifestó y fue hasta donde el señor general de la policía fue porque escuchó y se dio cuenta que si hay problemas y quiere resolverlos también y bienvenidas todas las soluciones de eso se trata ahora vamos a presentar un debate de control político frente a las inversiones de copetrol en sus corregimientos de prácticamente área de influencia que les ha ido mal el agua y el alcantarillado son vitales para la el ser humano y no porque tenga familia sino por todos entonces que bueno concejal Oscar Armando Alejo que es una proposición que la que usted manifiesta déjenla sobre la mesa por siquiera por un día la nutren quien considere conveniente anexe las preguntas o haga los reparos frente a eso y hagámosle para eso estamos pero porque un compañero presenta una proposición otros salen a decir que es por sacar pecho no concejal muy por el contrario yo apoyo y por eso la firmo también hay que respetar las ideas hay que respetar el ejercicio que cada quien quiere hacer si no la quieren firmar si no la quieren votar pues manifiesten no la voto por esto y esto hay aclaración del voto y eso es sencillo pero le pongamos trabas a la carreta buen día concejal Carolina la réplica gracias presidente pues no yo compañero Antonio Pérez no lo digo le digo de mi familia porque sé que están sufriendo la dificultad esa dificultad tan enorme que este sector no tenga agua por eso me referí que conocía la problemática de cerca pero lo que yo expresé es que dejemos actuar la comisión esa comisión nos puede nutrir el debate yo no en ningún momento estoy diciendo que el debate no se haga bienvenido el debate porque de eso se trata que con esa los resultados de esa comisión podíamos fortalecer el debate y que se 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 agreguen nuevas surtan nuevas preguntas frente al resultado de la comisión eso es lo que yo quiero decir no que no estoy impidiendo ni más faltaba ningún control político aquí porque la idea aquí es fortalecerlo y sacar adelante para favorecer la comunidad eso era lo que para dejar claro de pronto que el compañero no me entendió para dejar claro cuál era mi intención presidente muchas gracias con el señor Fabián Bobadilla tiene uso de réplica buenos días yo lo que tengo que vuelvo y repito aquí la gente parece que no entendiera como que llegaron atrofiados hombre que se hagan absolutamente todos los debates que se quieran hacer estoy totalmente de acuerdo que le firmo háganlos yo también voy a hacer debates y vamos a hacer todo lo que nos dé la gana acá de debates para eso nos eligieron no voy a atorpedearle a nada a nadie simplemente quiero que se hagan las cosas como que se den resultados y aquí el resultado que estamos esperando es que la bendita agua que hoy está necesitando el pueblo de Pompeya le llegue rápido esa es la solución y el resto que se hagan todos y los apoyaré a todos los debates se quieran hacer porque yo también voy a presentar debates Toño gracias consejero Daniel Morse tenemos la palabra a usted señor presidente en el entendido que el corregimiento 7 no simplemente es estamos hablando de que la comisión accidental tiene un tema específico y es el tema de Pompeya alto pero hay que aclarar que nuestra proposición es en el entendido del corregimiento 4 y el corregimiento 7 hablamos como sectores como la Cecilia y Barcelona que hoy no cuentan con acueducto y alcantarillado sectores como el Cucuy como la Reforma como Santa Rosa como Vegas del Guayuriva como la Llanerita esos sectores que también hacen presencia de este territorio estamos hablando en el corregimiento 4 de Santa Elena alto de Santa Elena bajo de los mismos Pompeya alto y Pompeya abajo y considero que este es un territorio muy amplio y la comisión accidental va a llegar a un tema específico lógicamente puede ayudar a construir el debate pero se nos sale lo que estamos planteando es algo más global es algo que va a tener más incidencia y decirle a todos y a todas que así digan que esos corregimientos se les ha ayudado yo considero que no son correspondientes y ahorita que vayamos a hacer la visita sería bueno revisar frente a tantos recursos que se han hecho a través de la empresa privada a través de la industria del petróleo más de 450 pozos esos corregimientos más de 23 mil barriles diarios de petróleo esto no es carreta entonces esto es un tema entonces los grandes empresarios en este departamento y en este país tienen un lucro muy importante y no sería ajeno nosotros como concedales hacer unas preguntas qué está pasando con esa inversión a dónde se ha llevado qué está lo que expresaba el concejal Harman dónde está la agencia de competitividad y desarrollo cuáles han sido sus criterios aquí están las preguntas claras y considero amigas y amigos concejales que todo lo hacemos en el ánimo de construir en el ánimo de ver también cuáles son las variables que se están dando que no simplemente es el preciado líquido de Pompeya Alto sino que también a través de esos vertideros que Ecopetrol realiza también se afectan el río Ocoa el río Guayuriva y ahí me gustaría saber cuáles son las medidas que tiene la administración municipal qué se está haciendo cuál es el compromiso de cada uno de nosotros eso es lo que nosotros buscamos señor presidente más allá de cualquier otro espacio lo que nosotros queremos instalar es una verdadera solución que no simplemente se reúnan el alcalde con el presidente de junta y le diga sí aquí vamos a colocar el pozo sino bueno cuál es la responsabilidad seria cuál es el plan de acción cuál ha sido la incidencia que ha tenido el gobierno municipal en sus políticas públicas analicemos bien lo del transporte escolar analicemos bien lo de la alimentación escolar son temas que nos tiene que llevar a una reflexión y la reflexión se hace y se construye a través de un excelente y un buen debate de control político gracias señor presidente cordial saludo para usted y los demás presentes en esta sesión plenaria señor presidente yo creo que nos estamos ahogando en un vaso de agua yo creo que ya hay una comisión designada yo creo que aquí nadie ha dicho que estamos renunciando a ese derecho constitucional que como concejales que tenemos una representación política de un pueblo de citar a un debate de control político ninguno aquí está diciendo que vamos a renunciar a ese derecho ni que se va a hacer el debate de control político bienvenidos sean todos los debates de control político en el entendido de que se construyan o se ayude a construir no solamente políticas públicas sino también gestión administrativa por parte de todos los órganos yo estoy de acuerdo con el concejal Daniel Murcia que la comisión fue designada para el caso concreto de Pompeya yo creo que no solamente son las veredas que quedan en el sector de de la del plano por decirlo así de Villavicencio sino que también hay veredas en donde EDES ha hecho inversiones y hay acueductos que no funcionan hay acueductos en la parte alta de la ciudad en donde se hicieron millonarias inversiones contratos millonarios por parte de esa y los acueductos no funcionan que requieren mayor inversión que requieren prestar atención a a a a a todos estos temas pero que lo que sí podría decir era que esperamos que la comisión lo más pronto posible de un diagnóstico de lo que pasa en Pompeya y que nos permitan algunos concejales participar eh como citantes a este debate no solamente repito las veredas de los corregimientos 7 y 4 sino también los corregimientos 1, 2, 3 que se ven tan afectados por este problema del agua acueductos que lo repito han hecho inversiones millonarias de esa y no se ve la prestación del servicio no sé si fue que los contratistas fallaron no cumplieron o como se dice vulgarmente que pasó con esos dineros pero la verdad los acueductos no están funcionando entonces esperemos que hagan el diagnóstico por parte de la comisión demos unos 2 o 3 días o después de Semana Santa nutrir ese cuestionario y así eh poder eh darle una mejor contextura al mismo y hacer una citación directa a esa que es la que está manejando los recursos en materia de servicios públicos en las veras con esos acueductos veredales con el señor Felipe Jarman usted que eh ha propiciado diferentes debates de control político no solamente con los acueductos eh de algunos sectores de la ciudad como ciudad porfía como monte carlo sino también de esos acueductos veredales tan importantes para el desarrollo rural en nuestra ciudad gracias señor presidente bueno ya suficiente ilustración eh los compañeros de la bancada liberal eh dejan en firme la proposición para ser votada hoy o van a esperar para ser votada o van a esperar para ser votada después si la quieren retirar para nutrirlo el cuestionario por los demás concejales con el consejero José Antonio tenemos la palabra presidente en nombre de la bancada liberal nosotros dejamos esa proposición por el día de hoy si el problema es de citantes y quieren así como dice el consejero Alec Alfredo Ringón que que participar como citante ahí está para que en el día de hoy haga los reparos y pero si dejar en claro que es el área de influencia de Ecopetrol no son todos los acueductos veredales aquí estamos revisando precisamente la responsabilidad social de Ecopetrol frente a su área de influencia eso es para que nos centremos en eso entonces si la dejamos por el día de hoy señor presidente para que el día de mañana se vote es importante que los debates sean específicos o sea centrados en el tema aquí como se pone el consejero José Antonio la responsabilidad social que tiene Ecopetrol con ciertos acueductos donde tiene responsabilidad yo creo que podemos después hacer un debate diferente puesto que quedaría un debate muy amplio y poca solución se daría a los temas entonces queda para que el día de hoy los consejales que deseen hacerle más nutrio este cuestionario y el día de mañana se ha puesto en consideración el consejero Natalia tiene uso de la palabra gracias señor presidente después de escuchar a todos y cada uno de los honorables concejales me llama la atención tres puntos el primero aquí no estamos por defender intereses personales si hay o no familiaridad o vínculo sanguíneo o cosanguíneo segundo decir que llega la gente atrofiada pues se me hace una falta de respeto porque de atrofiados hay muchos con una triple moral cuando vienen y se vanaglorian hablando y diciendo que no a los debates de control político cuando también me asombra al concejal Daniel Murcia que no tiene que dar tantas explicaciones aquí cada cual es libre de determinar en qué momento y cómo hace los debates de control político pero eso que se ralguen las vestiduras y vengan y dicen que es que ataco pero no ataco a Ecopetrol si es que Ecopetrol tiene la responsabilidad porque han abierto que acciones tienen los colombianos y yo me hago la pregunta ¿será que los villavicenses y será que los de Pompeya no son colombianos? Si así como toman y succionan el ecosistema y que se hablan de partidos muy ecológicos pero que ofenden al prójimo diciendo que atrofiado no, por el contrario aquí tenemos que dar es claridad y yo aunque no soy la vocera de cambio radical pero que amo a mi partido me sumo concejal Toñito y concejal Daniel Murcia a ese debate de control político porque este es el recinto de la democracia y porque estamos en un territorio libre y democrático y si no defendemos a nuestros conciudadanos pues tampoco podemos pretender que pararse así como tan se para de la mesa aquí del diálogo y vuelvo reitero de la democracia rasgándose las vestiduras a mi si me queda una gran inquietud y suspicacia además como para decir ups ¿será que no se quiere ir en contra del gran monstruo de Ecopetrol? y abro monstruo en sentido figurado porque finalmente será que ellos no tienen los pobrecitos maquinaria para que solucionen esto en un día cuando secaban los pozos de manera inmediata y no solamente con Pompeya sino echemos un vistazo ¿qué pasa con las petroleras cuando se van como de Puerto Gaitán y de otros a Panamá y nos dejan con el problemita? cero agua y aprovecho mis señores hoy que se está celebrando el Día Mundial del Agua ¿será que no es un atropello y un adefenso jurídico a que los villavicenses no tengamos el derecho a ser una de las fuentes hídricas que cada día en vez de cuidarlas se están acabando y si nuestro alcalde ya solucionó pues no veo la preocupación de muchos que están atrofiados por no entender el mensaje claro directo y contundente de que aquí podemos hacer valer nuestras opiniones así se difiera de ellas con muchísimo cariño y respeto quiero decirles que paz y amor pero mucho control político gracias doctora concejal Héctor Alfonso Cuellar usa la palabra y sube esta ilustración gracias presidente es lo siguiente ya tuvimos conversación telefónica con el señor Ramiro presidente de la Junta de Acción Comunal y a las 12 y cuarto que vamos a encontrar para que quede notificado concejal Daniel y los demás integrantes de la comisión para encontrarnos a las 12 y cuarto en ayer la entrada a Pompeya segundo en ningún momento he manifestado cuando se hizo el debate ayer en ningún momento he manifestado que no se haga el debate de control político ayer inclusive fue la iniciativa del debate de control político sino que a raíz de la proposición de la comisión accidental se definió y se concluyó que primero se actuara con la comisión accidental y con fundamento en ese informe se levantara el debate de control político que fuera el sustento para el debate de control político y en los debates de control político si sería bueno que identificáramos el problema sobre el cual queremos hacer el debate de control político para que el debate de control político conduzca a buscar una solución a una problemática entonces aquí si es importante identificar el problema para que se va a hacer el debate de control político el problema el problema del agua la explotación de los pozos de petróleo la no inversión de recursos por parte de Ecopetrol atendiendo la responsabilidad social empresarial de un más porcentaje de sus utilidades en el área de influencia de su explotación entonces mirar identificar bien la problemática para poder definir cuál es el debate de control político que vamos a hacer y buscar resultados que nos conlleven a mejorar la situación entonces me parece que es importante el debate de control político pero específicamente la comisión y la problemática nació ayer es el problema del asunto de agua de Pompeya alto y sobre eso es que se va a actuar en la comisión occidental y yo le dije no es que no acompañe el debate de control político sino que debemos fortalecerlo y buscar otras áreas entonces no solamente el agua sino inversiones en educación en seguridad en salud la explotación no controlada de los pozos o la perforación no controlada de los pozos bueno muchos aspectos que se presentan en el área pero ayer se habló y se debatió exclusivamente de la situación de falta de agua en el pozo que suministra el agua a Pompeya alto gracias presidente concejal Ramiro Bornoz presidente muy buenos días a todos los compañeros concejales un cordial saludo a todos los presentes a los medios de comunicación presidente ayer hizo presencia aquí el señor presidente de Alto Pompeya el señor Ramiro él venía a darnos que hay una problemática en el sector tema como el tema del agua importantísimo entonces a raíz de esa visita que nos hizo el señor presidente fue donde salió que se nombrara una comisión yo he hecho parte de varias comisiones esas comisiones se hacen porque hay una problemática en el sitio exacto hay una problemática entonces la comisión se habla de que se habla no solamente o sea en este momento para ir a hablar del corregimiento 4 y el corregimiento 7 es que hay una problemática en el sector entonces por eso se habló de hacer una comisión es para que se inclinen a mirar inmediatamente a una solución en el sitio exacto que es el alto Pompeya referencia yo fui parte de la comisión de Servitá Servitá es el corregimiento 2 y Servitá es el corregimiento 2 y la problemática hay muchas problemáticas en todo el corregimiento 2 pero en el momento la problemática que había era en el sitio de Servitá porque había uno que me acompañó en la comisión con el concejal Fabián Bogadilla hicimos la visita miramos la problemática hicimos se hicieron muchas intervenciones sobre el tema con los que tenían que ver con la problemática entonces hoy hay una problemática en el alto Pompeya con el tema de la comisión en este momento está inclinada para que vayan a mirar cuál es la problemática y qué podemos o qué se puede solucionar entonces problemas hay en todo el corregimiento 4 en el corregimiento 7 claro que lo hay pero lo que quiero decirle es que y compañero Daniel claro los debates yo también estoy de acuerdo con los debates este es el escenario para darle claridad a Villavicencio de la problemática que está viviendo hoy es usted está haciendo una citación para un debate para el corregimiento 4 y el corregimiento 7 yo estoy de acuerdo y cuente conmigo cuente con mi respaldo desde ya de mi voto positivo a que este debate se haga pero hoy estamos en una problemática directamente inclinada al tema de la situación que está viviendo el alto Popeya el tema del agua entonces también me acojo a que hoy tenemos que inclinarnos a que la comisión nombrada para dicho problema dejarla que ellos vayan y actúen y traigan una información pero los debates quiero decirle concejal Daniel Murcia que cuenta conmigo que para mi los debates son muy importantes porque es el escenario vuelvo y le digo donde le podemos dar claridad transparencia a las problemáticas y también buscar la manera de cómo darle la solución a las personas y a los corregimientos afectados muchas gracias presidente concejal Felipe Jarman tiene usted la palabra presidente yo quiero dejar una constancia y sobre la base de la misma que incluso aquí se abra un espacio para escuchar a la comunidad en un tema muy particular llega en Prados de Siberia el dueño de un predio a alegar que él es dueño de la vía del barrio cuando nosotros le solicitamos a Planeación que certifique el derecho de la vía que por ahí pasa la vía que hay una afectación sobre el predio independientemente que sea un predio privado Planeación nos certifica que la vía existe por otro lado incluso la Secretaría de Infraestructura nos certifica que hay un proyecto de inversión para pavimentar la vía además porque es una vía que va a salir hacia más allá hacia Bosques de Abayán y tiene una proyección vial en el Acuerdo 287 del 2015 en el Plan de Ordenamiento Territorial sin embargo aparecen funcionarios de control físico en la audiencia de decisión de fondo la audiencia verbal del proceso sancionatorio en la inspección de policía diciendo que no existe la vía el señor Néstor de control físico el mismo que financió a Wilmar Barbosa nosotros lo dijimos aquí en un debate pero también un funcionario de control físico certificando control físico que las vías no existen esa no es su competencia primero hasta donde yo tengo conocimiento y segundo el inspector préstandose para todos estos dejámenes en contravía de lo que significa una vía para el municipio el resultado del asunto ¿cuál es? se pasan por la galleta todas las pruebas todo el acervo probatorio y terminan ordenando que el tipo cierre el lote y deje sin vía al barrio una vía que aparece en el acto administrativo de legalización del barrio una vía que aparece en la proyección vial del plan de ordenamiento territorial y así de la manera más descarada se le hace el tumbe a una vía de todo un barrio y de todo un sector de la ciudad de Villavicencio yo creo que estos temas siguen siendo desviaciones en el uso del código de policía a nivel local errores crasos que uno podría decir que son episodios de corrupción al interior de control físico y que sin duda alguna pues obviamente van en contra de los intereses de la ciudad yo quiero dejar la constancia y probablemente presidente que en un orden del día se solicite la intervención de la comunidad afectada que ya instauró una acción popular que tiene un trámite pero que hoy ve como el señor el día de ayer está generando un muro aporticado de tres metros encerrando una cuadra a más de dos cuadras del barrio porque es dueño del lote entonces ¿cuál es la solución definitiva para esto? pues sin duda alguna un proceso de expropiación administrativa o un proceso de negociación del lote del particular con la alcaldía para que la alcaldía le compre al tipo porque es propiedad privada pero tiene una afectación vial pero desconocer que existe la vía y apropiarse de la vía pues va a ser un daño severo a largo plazo la ciudad de Villavicencio porque va a terminar asfixiando este sector de la ciudad entonces sí es importante que el consejo municipal conozca esta circunstancia pero que también comencemos a vigilar lo que viene ocurriendo en las inspecciones de policía que pasa de todo menos fallar en derecho está pasando de todo allá menos fallar en derecho y eso es bien clave en función de seguir cuidando los intereses por lo menos de los bienes de uso público de la ciudad de Villavicencio presidente entonces dejar esa constancia y solicitarle en su momento que le genere una intervención a la comunidad para que exponga cabalmente esta problemática que viene padeciendo la comunidad gracias presidente concejal Walter Koch tiene usted la palabra gracias presidente saludo a usted a los compañeros concejales a los señores periodistas a la comunidad que nos acompaña como es conocido por ustedes y como médico y concejal del municipio de Villavicencio hay una noticia por parte de la Organización Mundial de la Salud en el cual nos informa que se han reportado dos casos de sarampión en Colombia prácticamente importados de Venezuela recordar que el sarampión es una enfermedad viral que afecta principalmente a los niños no vacunados y a cualquiera edad que no se haya vacunado Colombia y América Latina era uno de los países que desde el 2014 estaba exenta de esta enfermedad altamente contagiosa en el 2018 se han reportado casos positivos en diferentes países de América Latina como lo es Venezuela se han reportado 159 casos de sarampión en este año en Brasil 14 casos en Estados Unidos 13 casos en Canadá 4 casos en México 4 casos en Perú 2 casos y en Colombia ya se han presentado 2 casos de sarampión Colombia estaba certificada por la Organización Mundial de la Salud en el 2014 como exenta de esta enfermedad altamente contagiosa de tal manera que desde este micrófono hago un llamado al Secretario de Salud Municipal que conozco de sus buenos oficios al Doctor Mojica como médico en su buena gestión en la Secretaría Municipal que le haga un seguimiento muy riguroso a esos protocolos de epidemiología que maneja el Instituto Nacional de Salud para estos casos específicamente de tal manera que invito también a la señora gerente de la S Municipal de Villavicencio estar en este momento en un seguimiento muy riguroso minucioso en los diferentes centros de salud con el fin de detectar precozmente a población con sintomatología específicamente en el tema de sarampión y otra situación preocupante también ayer salió un reporte por parte de la subgerente del Hospital Departamental de Granada de Villavicencio en el cual hay una sobreocupación del 250% eso significa que estamos atendiendo población de la media Colombia en los pasillos del Hospital Departamental de Granada de Villavicencio de tal manera es preocupante compañeros del Consejo Municipal esa situación ya que si conocemos hace falta infraestructura pero acordemos que también hay instituciones como la Clínica Marta que me preocupa que no hay medicamento para el suministro de la atención en los pacientes precisamente la semana pasada estaba solicitando una cama para un servicio ortopedia y me decían que no tenían ortopedista porque no le pagan y además no hay medicamento ni insumos para la atención respectiva de estos pacientes de tal manera que un llamado tanto a a los ejecutivos del ente municipal y departamental como al secretario municipal y departamental de salud muchísimas gracias compañeros continuemos con el día doctora María Alejandra estamos en el último punto presidente proposiciones y asuntos varios no hay más proposiciones presidente recordarles a todos los concejales que no han entregado el registro el formato de registro intereses privados hacerlo llegar con lo más pronto a secretaría general ya que se ha evidenciado que incluso algunos concejales no han reportado ni siquiera el primero durante la vigencia dos mil dieciséis a la fecha presidente quedan notificados compañeros concejales este registro esta notificación de registros personales es obligatorio y tenemos que entregarlo los que ya lo entregaron actualizarlo pero es obligatorio hacer este registro y dejarlo en secretaría general igualmente actualización de la hoja de vida de los compañeros concejales que sea verídica la hoja de vida por favor cerrado la sesión del día de hoy agotado el orden del día se cierra y se cita para mañana 7.30 de la mañana y se cita para mañana y se cita para mañana meanwhile entregar loika y se cita para mañana y se cita para mañana la sesión se cita para mañana Gracias.